El sorteo de la Bonoloto celebrado en la noche del lunes dejó un premio superior a los 150.000 euros gracias a un boleto validado en Sanlúcar. La Administración de Loterías donde ha quedado registrada su validación es la número 6 de la localidad que se encuentra situada en la calle Barra Meda número 80. El sorteo no ha contado con ningún acertante de la máxima categoría, los 6 aciertos, generándose un bote para el siguiente de 500.000 euros. De segunda categoría, es decir, con 5 aciertos más el número complementario, el único boleto sellado es el registrado en Sanlúcar que lleva aparejado premio de 154.075,93 euros. La combinación la componen los números 4, 17, 25, 31, 32 y 45 y el complementario el 11, mientras el reintegro es el 4. Se da la circunstancia de que hace casi un año el mismo sorteo dejó 3 millones de euros en la localidad con un premio de primera categoría que fue sellado en la misma Administración que regenta Manuel Calvo.